La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Caminos y vidas recorro, llevando socorro, queriendo ayudar. El mensaje de paz es mi cansto y cruzo montañas y voy hasta el fin. El mundo no me está disfaciendo, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Queridos hermanos, presentemos a Dios nuestras súplicas, las intenciones de esta Eucaristía. Pedimos al Señor que nos conceda su paz, la misericordia de su Hijo Jesucristo, del Santo Cristo de la Grita, que lo hemos celebrado con gran devoción durante estos días, con el peregrinar virtual, con nuestras intenciones, con nuestro pensamiento en el Santo Cristo y con cada hogar que se ha convertido en un santuario para que todos lo que hemos vivido del peregrinar virtual al Santo Cristo de fruto abundante en nuestra vida cristiana. También vamos a pedir por los oyentes de Radio Natividad, por los que nos acompañan a través de la radio y nuestras redes sociales, por sus intenciones, por las intenciones que presentamos hace un momento en el rezo del Santo Rosario, de manera especial por un año más de vida, de la señora Berta María Varela Sánchez y de Ricardo Moncada. Que Dios bendiga a estos hermanos nuestros en su cumpleaños. También pedimos por el eterno descanso del Padre Stephen Harnett, por la salud de María Angélica Parra, por el eterno descanso de Jorge Luis Hernández Gómez, a ocho días de su fallecimiento, por la salud de Jesús Benito García Oliveros, por el eterno descanso de Pablo Alcántara Herrera, por un año más de vida de Giancarlo Romero, también por un año más de vida de Lilia Molina, por la salud de Jacqueline Sierra. Encomendamos en esta Eucaristía el alma de la señora Socorro Pérez de Varela, la mamá del padre Rodrigo Varela, que falleció esta tarde. Encomendamos a Dios su alma, pedimos a Dios que les conceda el perdón, la paz y la alegría del cielo. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador, hoy vengo arrepentido, Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador, hoy vengo arrepentido, Señor, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí, de todas mis culpas, Jesús, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí, Cristo, ten piedad de mí. Oremos. Señor, Tú que eres nuestro Creador y quien amorosamente dispone toda nuestra vida, renuévanos conforme a la imagen de Tu Hijo y ayúdanos a conservar siempre Tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Nahum Ya viene por el monte el mensajero de buenas noticias, que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá, y cumple tus promesas, porque el malvado ya no te volverá a invadir, pues ha sido aniquilado. El Señor restaurará la viña de Jacob, que es el orgullo de Israel. Los invasores la habían devastado, habían destruido sus sarmientos. En cambio, hay de ti, Nínive, ciudad sanguinaria, toda llena de mentiras y despojos, que no ha cesado de robar. Escucha el chasquido de los látigos y el estrépito de las ruedas, los caballos que galopan, los carros que saltan y la caballería que avanza. Mira el llamear de las espadas y el centellear de las lanzas. Contempla la multitud de heridos y los montones de muertos, la interminable cantidad de cadáveres con los que uno se tropieza. Arrojaré inmundicias sobre ti, te deshonraré y te expondré a la vergüenza pública. Y todo el que te vea huirá de ti y dirá, Nínive está destruida. ¿Quién tendrá compasión de ti? ¿Dónde podré encontrar a alguien que te consuele? Palabra de Dios. Que alabamos a Dios. Yo doy la muerte y la vida. Yo doy la muerte y la vida. El día de su perdición se acerca y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Yo doy la muerte y la vida. Miren que sólo yo soy Dios y no hay otro fuera de mí. Yo doy la muerte y la vida. Yo hiero y yo curo. Yo doy la muerte y la vida. Cuando afile el relámpago de mi espada y tome a mis manos la justicia, yo me vengaré del enemigo y le daré su merecido al adversario. Yo doy la muerte y la vida. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Jesús, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio de Mateo, que acabamos de compartir, capítulo 16, versículos 24 al 28, nos invitan a seguir a Jesús, nos invitan a confiar en Él, nos invitan a renunciar a nuestra propia vida, es decir, a nuestras intenciones, a nuestras preocupaciones, a renunciar a las seducciones de este mundo para seguirle a Él, seguir a Jesús, que sea el centro de nuestra vida. Hemos celebrado, seguimos celebrando la festividad del Santo Cristo de la Grita, y nuestra región ha sido consagrada al Santo Cristo de la Grita. Y esa consagración que ha hecho nuestro obispo en la misa pontifical, significa precisamente esto, renunciar a sí mismo para tomar nuestra cruz y seguir a Jesús, ir por el camino de Jesús, renunciar a lo que nosotros nos apetece para cumplir la voluntad de Dios, que sabe qué es lo que nos conviene, que sabe qué es lo mejor para nosotros, que sabe cuál es el camino indicado para que también alcancemos la santidad. Entonces, estar consagrados al Santo Cristo de la Grita es un compromiso eclesial, comunitario, pero también un compromiso individual de cada bautizado, de cada cristiano, reconocer que como cristianos, como hijos de Dios, entonces debemos seguir su llamado. El que quiere venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Estar consagrados al Santo Cristo es tomar la cruz de cada día, no renunciar a esa cruz. Esa es la primera tentación cuando se nos presenta alguna dificultad, renunciar a la cruz, renunciar a las dificultades. Claro que Dios no quiere para nosotros ningún tipo de dificultad, son dificultades que nosotros tal vez nos buscamos, generamos entre nosotros. Y Dios, que nos llama a vivir la santidad, nos pide que vivamos la cruz, la cruz que se nos presenta y la podemos identificar en alguna dificultad, en alguna enfermedad, en algún momento de turbulencia, difícil. El próximo domingo, el encuentro de Jesús con los discípulos que están en la barca, es un llamado a que tengamos confianza en Él, que si tomamos la cruz, que si Él nos invita a que tomemos la cruz y continuemos su camino, es porque nos va a iluminar, porque nos va a ayudar, porque está con nosotros en la misma barca, a pesar de las tempestades, de las fuertes olas que mueven la barca. Y como Pedro, debemos hacer el llamado a Jesús, sálvame, ayúdame, necesitamos de ti. Entonces, recordemos esta fecha tan importante para la iglesia del Táchira, el 6 de agosto del año 2020, que ha sido consagrado al Santo Cristo de la Grita, el Táchira y todos los Andes venezolanos, y estar consagrados al Santo Cristo de la Grita, como ya lo hemos venido haciendo desde el bautismo, pero ahora con un sentido de peregrinación, como cristianos peregrinos en esta vida, para dar testimonio de su amor, reconocer, recordar y hacer con nuestra propia vida, que carguemos cada día con la cruz, renunciando a nosotros mismos. Y cuando dudemos de esto, de tomar nuestra cruz para seguir al Señor, respondamos a las preguntas que Él mismo nos deja en el Evangelio. ¿De qué le sirve a uno ganar al mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Pues entonces es mejor ganar el cielo, ir atesorando en el cielo, ir haciendo el camino del Reino de Dios, para responder a esta consagración que nuestra Iglesia ha vivido este día. Que Dios nos ilumine con su Santo Espíritu, para dar testimonio de que somos consagrados del Santo Cristo de la Grita. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Suba nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere iluminar y salvar a todos los hombres. Vamos a pedir por el Santo Padre, el Papa Francisco, por todos los obispos, para que guíen fielmente al pueblo de Dios, roguemos al Señor. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que protejan la libertad de los ciudadanos, y gobiernen con rectitud y justicia, roguemos al Señor. Por todos los que sufren opresión e injusticia, por los enfermos y afligidos, para que la gracia de Dios nos mueva a remediar esos males, roguemos al Señor. Por los que estamos aquí reunidos en esta Eucaristía, por quienes nos acompañan a través de Radio Natividad, por las intenciones que han presentado, que todos hemos presentado en este altar, para que vivamos en amor fraterno y formemos una comunidad verdadera en el seno de la Iglesia, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de los fieles difuntos, de quienes hemos encomendado en esta Eucaristía, que Dios les conceda el perdón y la paz, por el eterno descanso de manera especial, de la Señora Socorro Pérez de Varela, para que Dios les conceda la alegría del cielo, también el consuelo a sus familiares cercanos, roguemos al Señor. Escucha a Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo, y concédenos lo que te pedimos, confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con el pan y el vino, Jesús nos entregó su cuerpo y su sangre, allí el signo de su amor, con el pan y el vino, Jesús nos entregó su cuerpo y su sangre, allí el signo de su amor. Tomad y coméd. Tomad y coméd. Tomad y coméd. Este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, hagan esto en recuerdo mío. Tomad y comédate. Tomad y comédate. Tomad y comédate. Esta es mi sangre, que será derramada por todos los pecadores. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica Señor estos dones, y por medio del sacrificio de tu Hijo, transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracias Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo tu Hijo amado. Por el que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste, para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte, y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti, un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a el poder, el honor y la gloria. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Recuerda a tu hija Socorro A quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo Comparta también con él la gloria de la resurrección Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Me lo hagas Amén 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 Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz, tu paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, la mesa del Señor, los apóstoles de la verdad de Jesús, el Nazareno. Sus miradas se posan en él, que resplandeciente está, como la luz de una estrella en la mañana, y les dijo comandes de paz. Es mi cuerpo que se entrega ahora para remisión de sus pecados. Dios, esta es la alianza de vida eterna, de redención. Y abrazando a todos, les pidió que se amaran sin temor, y les dijo comandes de paz. Es el mandamiento nuevo. Ha llegado la hora de partir, pronto ya no me verán, hasta que se cumpla así lo que está escrito. Dios, esta es mi cuerpo que se entrega ahora para remisión de sus pecados. Dios, esta es la alianza de vida eterna, de redención. Esta es la alianza de vida eterna, de redención. Dios, esta es la alianza de vida eterna, de redención. En la comunión espiritual, a quienes participan de esta Eucaristía, desde sus casas, a través de la radio, de las redes sociales, reconociendo la presencia real, divina de Jesús en la Eucaristía, pero no pudiendo recibirle ahora sacramentalmente, le pedimos al Señor que nos ilumine con su Santo Espíritu, con su Palabra en la Sagrada Escritura, que es alimento para nuestra alma, que nos fortalezca cada día, que nos ayude a renunciar a nosotros mismos, nos inspire a seguir su camino con nuestra cruz, pues Él nos llama a que seamos testigos de su cruz, de la cruz que es árbol de la vida, y que nos muestra a quien nos da vida, al Santo Cristo de la Grita, a quien nos hemos consagrado, para dar testimonio de su amor, de su misericordia. El Santo Cristo de la Grita, consuele nuestros corazones, fortalezca nuestras vidas, bendiga nuestras familias, proteja nuestra nación. Santo Cristo, presente en la Eucaristía, presente en tu Palabra, fortalécenos, hoy y siempre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias Señor, gracias. Gracias Señor, gracias. Protege Señor continuamente, a quienes renuevas y fortaleces, con esta Eucaristía, y hazlos dignos de alcanzar, la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y durante estos días, que hemos sido peregrinos virtuales, al Santo Cristo de la Grita, seguimos peregrinando con Él, pero ahora peregrinamos, con su Santísima Madre, la Virgen María, Nuestra Señora de la Consolación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Gracias a Dios. Jesús cada mañana despertaba presuroso, y a todo el que veía su noticia le anunciaba, y cuando anochecía regresaba sudoroso, junto con sus amigos su noticia comentaba. ¿Qué noticia es, Señor Jesús? ¿Qué noticia es, Señor Jesús? ¿Qué noticia es, Señor Jesús? Jesús con su noticia los caminos recorría, tres años eran poco para el fuego que llevaba, los cerros y los valles a pie los caminaba, y con su gran noticia los lagos navegaban. ¿Qué noticia es, Señor Jesús? ¿Qué noticia es, Señor Jesús? Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.